sayonara vamos de rebote no si no no venga ya no me ves contra la puta valla no me jodas enserio esto que es toma! venga me coge la puta planta piraña ¡No me jodas! ¡Que hijo de gran puta! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Que te follen! ¡Que te follen! ¡Que te follen! ¡Y que es lo último! ¡Venga ya! Tomar por culo A ti y tu puta madre ¡Hijo de puta! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Y cierto después! ¿Estamos probando un ángulo de cámara nuevo? ¿Ahora no os veis más que solo la cara? Sí, también no os veis lo gordo que estamos Y esas cosas En la tele Bueno, Youtube ¿Dónde coño lo estoy viendo? ¡Estadio Marigar! Haber elegido ya cuando estemos dentro A mi me gustaría aclarar una cosa Esos muñequitos que estáis viendo Que son así redonditos Y no llevan ni... No llevan armaduras ni hombreras Que son más grandes que su puta cabeza Es porque no están en el WoW Pa variar, estamos en el Mario Kart ¿Y lo que me molaría poder es equiparse cosas? Estamos aquí en el Mario Kart ¡Ey! Puedes, cómprate un amigo Estamos jugando Al juego más violento que existe desde tiempos inmemoriales Que rompe amistades En los que nos vamos a dar de hostias entre este y yo A Jorge no Porque está muy lejos Y además es muy alto Y además siempre quedo primero Y ellos quedan últimos Entonces no llegan A por él No pueden llegar Vale, pues no me pises al culo Eh, yo soy el de la izquierda Y yo soy el del Mi verde Uy Mimí Ostia puta Mimí tutu Yo a Baby Estela Yo como el de la corriente ¿Qué pasa? ¿Me está llamando pedófilo? No Y le he dado, le he dado Que se joda A un... A un chute Me como la puta y me como yo la verde mierda ¡Que voy octavo! Yo voy quinto ¿Como? ¿Que vas cuarto hijo de la grandisima puta? Eso Ahora voy cuarto, si ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y por qué no veo? ¿Por qué no veo? ¿Por qué no veo? Coño, porque te han hecho una mierda Se nos han corrido en la cara, Manu Y negro Un negro Joder, tío Que asco ¡Ah! ¡Que me voy! Me han pillado rebufo Me han pillado rebufo A ver Jorge Que he puesto más Séptimo ¡No jodas! ¡Que voy mejor que vosotros! ¡Mirale! ¡Aquí está! ¡A por él! ¡Otrame! ¡Uy, Jorge! Lo que te ha faltado Ahora lo he visto ¡Manu! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Que te veo! ¡Voy tercero! ¡Y yo quinto! ¡A mí no me jodas! ¡Oh! ¡Rebufo! ¡Rebufo! ¡No! ¡Rebufo! 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 ¡Me cago en la puta! ¡Y encima me echa! ¡Que puta tienes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién, yo? ¡No! ¡Mi padre! ¿Yo? ¡No! ¡Pues tengo intención de tu séptimo! ¡Ah! ¡Que te me has puesto en el culo a mí! ¡Que estaba al lado tuyo! ¡No me da cuenta! ¡Claro! ¡Tú vas a tu bola! ¡A lo tuyo! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¿Para qué nos alegramos? ¡Si hemos quedado sexto y octavo! ¡Tío! ¡Que imate de cero! ¡Y te he ganado! ¡He quedado sexto! ¡Que vergüenza! ¡Que humillación! O sea, yo en mi cuenta con dos mil y pico y aquí con mil veintidós de rating ¡Si! 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 ¡Que no! ¡Que no engañes! ¡Coño! ¡Que la gente está viendo lo que está viendo! ¡Ya! ¡Pero se grabará también desde mi consola y no se verá eso! ¡Malo! ¡Pues no me has jodido! ¡Jódete! ¡Oh! ¡Uh! ¡Que la gaza había ahí! ¡Si! 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 ¡Por eso me has adelantado! ¡Cacaro! ¡Escusa! ¡Ha sido el lag! ¡No estamos jugando desde la misma consola! ¿Sabes? ¡No! ¡Es que tengo lag! ¡Eras lag! ¡Lag mental! ¡Tú me ves con lag mental mamá! ¡Venga! ¡Toma! ¡No hay más personas a quien lanzarnos la puta concha roja! ¡En serio! ¡Que somos doce personas! ¡Y todo me cae a mí! ¡Ya! ¡No te rías! ¡Puta! ¡No te rías! ¡Puta! ¡Que hago en la concha! ¡Joder! ¡Te jodes! ¡Es que no sé ni que me ha dado! ¡Jorge! ¿Dónde estás? ¡Que te reviento! ¿Dónde vas? ¡Que no me robéis las cajas! ¡Pues mira! ¡Hostia puta! ¡Si me estoy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, Jorge! ¡Que te esté! ¡Te lo guardo! ¡Que te follen! ¡Que te la teña guarda! ¡Ay! ¡Vamos ahí! ¡Coño que voy a octavo! ¡Pero esto que es! Este juego es muy hardcore ¡A joder! ¡Joder! ¡Toma ya! ¡Justo en... ¡Vamos! ¡P'alante! ¡Que la danza mierda! ¡¿Quién ha sido que lo me mato?! ¡Vamos! ¡Que buena, Jorge! ¡Has triunfado ahí! ¡Has triunfado! ¡Cuánto te ha pagado, eh! ¡Ah! ¡Le cobran mamadas! ¡Vamos! ¡Un algo! ¡Un algo! ¡Algo! ¡Vamos! ¡Que te follen! ¡No le doy! ¡Y no le doy! ¡Joder! ¡A mí sí! ¿Te ha dado? ¡No! ¡A mí no ha dado otra mierda! ¡No! ¡Corrida de negro! ¿Y tú por qué? ¿Si ves, mamón? Yo qué sé, porque estaba en el agua ¡Adiós a todos! ¡Que quedó segundo! ¡Que quedó segundo! ¡Segundo! ¡Quinto! 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 ¡Sí! ¡De noveno que iba! ¡No jodas! ¡Ja! ¡Jodete! ¡Se vas quinto! ¡No te jode! ¡O sea! ¡Voy! ¡Voy! ¿Qué? ¿Que me has tocado? ¡Otra vez! Este juego saca lo peor de nosotros ¿Lo peor? ¿O mejor? ¡Toma ya se ha ido el que iba primero! ¡Vamos! ¡Alguien se lo ha cavao! ¡Que tonto! ¡A mí no! ¡Corre puta! ¡Corre! ¡Una moneda! ¡En serio! ¡Me toco una puta moneda! ¡Coño! ¡Que he puesto Ibas! ¡Primero! ¡No te jode! ¿Que quieres que te toque? ¡Una bala! ¡¿Un algo?! ¡Pero no! ¡Me tengo que comer todo lo comible! ¡A ver, Jorge! ¡Eh! ¡Que te veo! ¡Que te veo! ¡Que te veo mal expresionado! ¡Y medio! ¡Ja, ja, ja! ¡Y me ha dado! ¡Tío, a primero! ¡Que buena puta! ¡Venga, tío! ¡Me cago en los putos plátanos! ¡Puto rosco! ¡Lo mismo digo con el puto rosco! ¡Corre! ¡A ver! ¡Apuntando! ¡Apunte! ¡Uh! ¡Toma! ¡Adiós, Javi! ¡No! ¡Toma! ¡Jodete! ¡A ver! ¡Toma! ¡Tío! ¡No me jodas! ¡Adiós! ¡Sayonara! ¡Vamos! ¡Rebote! ¡Sí, tío! ¡De rebote! ¡De rebote! ¡Que te follen! O sea, tú la roña... ¡Bien! 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 ¡Mierda! ¡Tol chocolate! ¡Con lo rico que está! ¡Toma! ¡Tol puto aire! ¡Y se escapa! ¡Ey cabronazo! ¡Me hace justo la mago! ¡Eh! ¡Tú! ¡Que te habéis visto las confianzas! ¡Aaah! ¡Te joder! ¡Mándasela a Jorge! ¡Mándasela a Jorge! ¡El que seguro lo va primero! ¡No! ¡A ver! ¡Toma! ¡Que te he dado! ¡Que cabrón! ¡Pero me ha dado las putas! ¡Me cago en las putas! ¡Ay no! ¡Joder! ¡Cómo colocáis los plátanos! ¡Son minas antipersonas! ¡Coño! ¡Esto es mejor que las arenas! ¡Toma! 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 ¡Segundo! ¡No! 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 ¡Toma! ¡Venga! ¡Me coge la puta planta piraña! ¡No me jodas! ¡Que hijo de gran puta! ¡Toma! ¡Venga! ¡Toma! ¡Que te follen! ¡Que te follen! ¡Y que es lo último! ¡Venga ya! ¡Toma! ¡Toma por culo! ¡A ti! ¡Y tu puta madre! ¡Joder puta! ¡Aaah! 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 ¡Para de la Mumu! ¡Que no! ¡No se te ha jurado de dar esa mierda! ¡Para de la Mumu! ¡Que no! ¡Que si! ¡Es una mierda! ¡Aaah! ¡Yo estoy con Javi! ¡Ahí ahí! ¡Pero porque si son una mierda las putas vacas! ¡Las vacas molan! ¡Está lopés! ¡Que las vacas juegan en mi favor! ¡Yo les pago! ¡Esta vez sí que voy a... ¡Somos todos españoles menos el este! ¡Vamos a hacerle bullying! ¡Venga! ¡Han saltado! ¡Claro que sí! ¡Tú con tu puta aceleración de mierda! ¡Claro! ¡Me cago en la puta! ¡Vaya! ¡Está over! ¡Hala! ¡Y me comí una de tus putas conchas que ni siquiera habías tirado! ¡Coño! ¡Porque me he puesto a la tuya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos equipo! A ver si le pido el rebufo al mamón este... ¡Toma Manu! ¡COLER! Esperante que este hijo de puta tiene una concha roja y no lo quiero pasar ¡NO! ¡Que te follen! ¡Tío! ¡Para! ¡Tú pasa! ¡Para! Es que el Darkloon este tiene una concha roja y no... ¡Y que tú vas por culo! ¡No quiero que me atire a mi! ¡Oh! ¿Por qué? ¿Por qué vas tan palante? ¡una bala! Es una puta mierda Vamos, se me ha acabado el coche Un turbo Vamos El Cesar de mierda Oye, que el holandés va ganando, tío ¿Pero no le vamos a hacer bullying? No sé, alguien se ha comido bullying, mi verde Vale, vale, vale Putos turbos Ya, 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 ya Te va adelante en esta curva Te va adelante en esta curva Ah En serio, tío Una puta moneda, ¿no? Joder Esto va mal ¿Eh? Nada, nada, que te desfamos Vale Yo Tío, tío, nos ha ganado el único que no es español Que vergüenza Que vergüenza, que vergüenza ¿Para que sí? Vaya puta mierda por vosotros Claro, si no me hacéis bullying entre todos los jugadores Que hambre Solo la tenemos a ver con la página web Hazbullyingabanu.com Que vergüenza Que vergüenza No, no, no Se me hacéis bullying Que vergüenza He cogido Es mala curva Joder, que malo A ver, Jorge Te veo muy músculo No, Jorge, ve en tu el delante tiene un bolsillo y no quiero acercarme sabes ahora que le he tirado una concha roja entonces ya si me he comido el estesor vamos 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 equipo pues esto tío que es esto no tío no tío no vamos vamos dime que te han matado en el salto no por casi apetita y de pese de pese todo porque no se ha comido la concha roja la mierda está la concha la lora vamos turbo segundo segundo tercero no hoho puta curva mierda que me voy a tocar por culo Jorge, hijo de la gran puta, ¿dónde vas? ¡Se me ha ido el coche, se me ha ido! En serio, tío, puta moneda Mira, tío, que la había pillado, Reufo, y todo ¡No me jodas! ¡Hala! ¡Hala, séptimo! ¿Dónde debes estar? Me he tratado mal por culo ¡Venga! ¡Y me dan con la mierda la flora, loco! ¡Que te follen, hijo de la gran puta! ¡Uy! Eso le doy ¡Vamos! ¡No, Javi, no! ¡No! Sí, gané Soy el mejor Hasta hay que darle, ¿eh? A ver, en equipo Hay que violar a Jorge ¿A mí por qué? ¿Por ganar? ¿Qué haces? ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Me has jodido todo el turbo! Eso es trampa, mamón Me lo has hecho antes pa' mí, ¿eh? ¿Qué hago usted, Zara? ¡Ya! ¡No, tío! No sé qué te ha pasado, pero no te lo mereces ¡Joder! Y voy último Y voy último ¡Jorge! ¡No, me vas a mí! ¡Jorge! ¡Jorge! Porque le ha adelantado ¡Jorge! ¡Joder! ¡Ah! ¡El otro se lo ha metido! ¡Vamos! 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 venga ya no me jodas en serio te voy a comer la vida hijo de puta deja de reirte esto es serio esto es chinatown que te follen vamos ay vas a ir acojonadito venga mándame algo que me he caído te jodes por reirte toma karma tío y el primero como va o delante a jorge que no le da se me ha ido la batería no no me jodas quita quita que no veo no tío con tu puta batería hasta vas por culo pues ya no juego mierda que te den hola espero que te haya gustado el vídeo aquí te dejo la lista de reproducción y un vídeo aleatorio dale a like añádale a favoritos y suscríbete hasta luego